Preferiríamos que las organizaciones internacionales fueran exclusivamente de cooperación y de construcción de paz, no de caracteres militares, ¿no? Pensamos que eso es propio de la Guerra Fría y no estamos en la Guerra Fría. Nuestra posición sobre la OTAN es conocida, preferiríamos no estar en la OTAN, evidentemente. Digo ya hablando esto en nombre del Partido Comunista de España, o sea, Unidas Podemos no tiene una posición sobre eso expresa, ni mucha menos, ¿no?, sobre si hay que estar o no hay que estar. Pero vamos, que a partir de ahí, si formamos parte de una organización internacional y tenemos obligaciones, es obvio que mientras que formemos parte hay que cumplirlas.